Bueno, buenas noches. Les agradezco a todos la presencia aquí. Y mi intervención va a ser muy pequeña. Voy a funcionar como un presentador de los que van a exponer. Voy a hacer algunos comentarios respecto al motivo que nos junta a todos, que es la presentación de un libro que se llama Bicentenario, 200 años de humor gráfico. Y trata la primer centuria, o sea, la que va de 1810 a 1910. El origen de este libro fue la muestra que hicimos exitosamente en el Museo Eduardo Sibori, y que ahora la estamos repitiendo aquí en la Feria del Libro, sobre el tema que tuvo mucha aceptación tanto de la crítica como del público. Y esto nos motivó a buscar, bucear un poquitito más en el tema, porque vimos que la gente, había muchos que tenían bastante interés en todo este tema, que a nosotros también nos interesó particularmente porque descubrimos un montón de cosas que no las conocíamos, y que creo que la mayoría de la gente tampoco no las tiene muy presentes. Sobre todo lo que respecta a la evolución, junto con la sociedad, del humor gráfico desde los comienzos de nuestra nación. Y en el libro también agregamos algunos capítulos que tienen que ver con el humor gráfico mundial previamente a esto. Y ahí descubrimos cosas realmente interesantes, como que prácticamente hay algunos dibujos que datan de la época de los egipcios, que es un humor gráfico en el cual se mezcla a los animales con las personas, pero que es evidentemente una simiente del humor gráfico. Después este humor gráfico se desarrolla fuertemente en Inglaterra y Francia a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y después ya estamos en el XIX, en el cual empieza el tema acá en Argentina, del cual van a hablar la gente que continúa a mí, que los voy a presentar. En primer término va a hablar Judith Gossiol sobre los orígenes y el primer humor gráfico que aparece en Argentina, que data de prácticamente la misma fecha que la Revolución de Mayo y la Independencia. Después, Julio Nebelef va a hablar sobre una de las publicaciones que fueron, a mi juicio, de las más importantes que hubo. Hubo varias, inclusive está otra muy famosa que es El Mosquito, pero él específicamente va a hablar del tema de la publicación Don Quijote, que es posterior al Mosquito, pero que tuvo un nivel de calidad en cuanto al dibujo, inclusive de la crítica política, bastante más interesante para verlo a la distancia de lo que fue El Mosquito. El Mosquito, que igualmente tiene su gran valor porque no nos olvidemos que son publicaciones que estuvieron en vigencia 30 o 40 años. Hubo otras publicaciones que tuvieron una vida más corta, pero hay que mantener una publicación durante 30 o 40 años. Mucha de la gente que está acá, que tuvo que ver con la industria editorial, sabe lo que es el esfuerzo, que eso significa. Y posteriormente Horacio López va a hablar de lo que quizás es más conocido para el público y no menos importante, que es la revista Caras y Caretas, que si bien es posterior a las otras cosas, es una revista que marca un periodo importantísimo de la vida argentina, no solamente en lo que refiere al humor, sino en todo el contexto. Yo quiero hacer mención de la gente que colaboró para que pudiéramos tener este producto, que creo que es una cosa muy interesante, que son los sponsors que pagaron prácticamente toda la edición, que están expuestos en la sala de exposición, no los voy a nombrar ahora, y después la gente que colaboró con las notas y con los capítulos. El libro tiene fundamentalmente 11 capítulos, de los cuales con mi socio Hugo González Castelo hicimos dos o tres capítulos que los firmamos como Museo del Dibujo y la Ilustración. Y después, aparte de las tres personas que están aquí, hay otros tres escritores y también quiero hacer mención a un grupo de gente que colaboró con notas en el catálogo que fue previo a esto, pero que en realidad fue la simiente de esto, que fue el catálogo que hicimos para la muestra que se hizo en el Museo Eduardo Silva. También le quiero agradecer a todos ellos y a los dos dibujantes que nos hicieron los prólogos. Sergio Izquierdo Brown, que hizo el prólogo para esta edición, que está acá presente, y Carlos Mine, que hizo el prólogo para el catálogo de la muestra del símbolo. Bueno, creo que nada más, los dejo acá en compañía de ellos, que creo que tienen cosas más interesantes para decir. Gracias. Gracias.